Solo verte tus ojos me atraer Me aseguro y mami quiero despertar Y sentíte cerca como aquella noche Cuando me gritaba sin ningún reproche Y sentíte cerca como aquella noche Cuando me gritaba sin ningún reproche Contigo yo quiero perrear, te lo quiero hacer Como la última vez en el motel Tus caritas con la mía se tenían que ver Pero mira como terminamos en el papel Ya no sé qué hacer pa' recuperarte A todo esto le pusiste punto aparte Baby tú sabes que yo quiero chingarte Tu pulito es toda mi pintura de arte Pero ya sé Que más nunca te voy a ver Y eso no lo quiero entender Y ese trajecito con todo el chanel Yo recuerdo cuando me lo hacía Cuando te lo metí aquel día Yo quiero quemar tus recuerdos Pero fueron demasiado buenos Baby yo me entregué por completo Es que tu sabor fue intenso A veces yo me desespero Me estoy matando con todos tus movimientos Como un babbo yo te estalquero A veces me despierto y no sé qué estoy haciendo Contigo estoy noqueado ahorita Vuelvo y me hace muerco Tu sabor no se disipa Me envenenaste pero estoy de acuerdo Pero estoy de acuerdo Pero estoy de acuerdo Pero estoy de acuerdo Me atormentan los recuerdos de la última vez En el techo a las 5 a.m. la pasé ¿Cómo puedes decir que te alejas de mí? Si yo soy el que lo da todo por ti Como tú ninguna Te quiero de aquí a la luna Por favor no me dejes No vivo sin ti